Tengo la mejor impresión del ex ministro Urgo, lo conocí aquí en la Cámara, fuimos 12 años diputados, colegas, y la verdad que creo que fue un gran diputado. En general, pienso que es mejor que los candidatos a parlamentarios sean de la zona. En una zona como la Araucanía, que es tan compleja, que tenemos el problema de la violencia rural ahora, muy candente, la verdad es que creo que es mucho mejor que los parlamentarios sean originarios de la zona y conozcan en profundidad los temas. En ese sentido, yo creo que la democracia cristiana tiene muchos candidatos o precandidatos, así que no van a tener problemas para elegir alguno. Lone conoce la zona y ha vivido allá. Sin embargo, creo que, hablando del intendente, yo creo que durante los últimos días le ha bajado el perfil al conflicto que tenemos en la región. Y la verdad que esto de que haya dicho de que es la tercera región más segura del país, es una falacia. Él puede estar haciendo cálculo o promediando temas, pero la verdad es que en la región de la Araucanía, en su sector rural, lo está pasando muy mal, la gente está con temor, la gente siente que no puede trabajar tranquilo y en cualquier momento van a ser quemadas su casa, su maquinaria, o incluso capillas, como han sido los últimos días, ejerciendo la violencia, incluso para sacar a las personas que estaban rezando dentro. Y la verdad que a mí me parece realmente muy grave este hecho, por eso la fiscalía lo calificó de un hecho terrorista y ahora hizo una querella de carácter terrorista contra esas personas, las cuales afortunadamente fueron aprehendidas.